... Coronando el horizonte más cinematográfico del mundo y erigido en el mismo lugar que un día ocuparon las Torres Gemelas Devastadas en el mayor atentado terrorista de la historia de Estados Unidos El One World Trade Center abre sus puertas, símbolo de la esperanza de la recuperación de la ciudad tras la tragedia que acabó con la vida de casi 3.000 personas Quizá por ello se hayan esforzado tanto en presentar a esta rebautizada Torre de la Libertad como el edificio más seguro del planeta Copiando, eso sí que hace tan solo unos meses cuatro paracaidistas lograban acceder a ella y grababan este vídeo lanzándose en caída libre Su inauguración llega ocho años más tarde de lo previsto y con un presupuesto más que hinchado más de 3.800 millones de dólares el rascacielos más caro del mundo Una inversión que esperan recuperar con los alquileres millonarios que tendrán que pagar sus inquilinos entre otros el gigante editorial Fundenast pero también con la entrada de 20 dólares que tendrán que pagar los que quieran disfrutar de las impresionantes vistas de Manhattan desde el observatorio de su última planta algo que no podrá hacerse hasta primavera que no podrá hacerse hasta la última planta de la spada de la aldea que no podrá hacerse hasta la última planta y que no podrá hacerse hasta la próxima planta de la zona какой no podrá hacerse hasta la altura